Bajo los puentes Se trata de vivir por accidente, se trata de exiliarse en las batuecas, se trata de nacerse de repente, se trata de vendarse las muñecas, se trata de llorar en los desfiles, se trata de agitar el esqueleto, se trata de mearse en los fusiles, se trata de ciscarse en lo concreto, se trata de indultar al asesino, se trata de insultar a los parientes, se trata de llamarle pan al vino, se trata de engañar a los creyentes, se trata de colarse en el casino, se trata de dormir bajo los puentes.